Los expertos en la fabricación de velas han mantenido celosamente guardado este secreto. Para comenzar, procederemos a derretir seis velas convencionales en una sartén, aguardando pacientemente hasta que se fundan por completo. Una vez que estén en estado líquido, emplearemos una pinza para retirar las mechas de la sartén y las colocaremos a un lado. Luego, tomaremos tres vasos plásticos, similares a los que se muestran en pantalla, y con sumo cuidado, verteremos la cera derretida en ellos, teniendo en cuenta que estará a una temperatura elevada. Para la primera vela, añadiremos un ramillete de canela y algunos clavos de olor, junto con una cucharada de colorante en polvo rojo para darle un atractivo color. Con ayuda de una cuchara, mezclaremos los ingredientes para asegurar una distribución uniforme. Para la segunda vela, optaremos por el color naranja o amarillo, recordando que podemos añadir alcohol, desinfectante u otro tipo de aromatizante u aceite según nuestras preferencias. Finalmente, para la última vela, incorporaremos colorante azul marino. El siguiente paso será utilizar las mechas que habíamos retirado anteriormente. Es crucial realizar estos pasos antes de que la vela empiece a secar. Introduciremos las velas en los vasos y las sujetaremos con un gancho de ropa para evitar que se desplacen mientras se solidifican. El resultado final deberá ser aproximadamente como se muestra en la pantalla. Tras esperar unos minutos, podremos retirar los ganchos de ropa y las mechas quedarán fijas. Así, nuestras velas caseras estarán listas para ser utilizadas. Puedes ubicarlas en la sala de estar, la habitación, los baños, la cocina o en cualquier otro lugar que prefieras para añadir un toque espectacular y acogedor. Las velas no solo proporcionarán una agradable iluminación, sino que también perfumarán el ambiente con sus delicadas fragancias y decorarán tus espacios con sus encantadores colores. Si llegaste hasta aquí, deja emojis de velas para que así yo sepa que viste el video completo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete para ser el primero en recibir nuestros tips.